este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore 1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo qué sueño tengo buenas tardes una pista una zona buena la verdad que el mapa una puta mierda pero bueno vamos a h6 y 6 gasolinera militar y no pilla lejos la laón por si queremos tirar un tanque hay metro si en el militar perfecto un pico bueno que son mío que son mío que me pertenece crafteando arco y yo si me pilla la bala del 9 no hay una que delante mío yo soy de color marrón que tiene una chatarra pero no quería fallar estoy aguantando que tengo pocas flechas no quiero fallar no te veo tío vale te veo ha echado va mazuka ha echado el chatarra de pico eh estoy abajo estoy abajo cuidado tengo yo ayer cogí un pura sacerdote me ha tirado atrás uno me ha tirado atrás uno me ha tirado un su puta madre que no lo veo lleva una otra lleva otro de arriba me dispara entre dos me voy bro no quiero perder la chatarra me habéis dicho que que me vaya no te tienes que pues si le hemos dicho que te vayas pero me han tirado tío oh que suerte que suerte tienen tío le he dado a una y una al otro eh no hay nadie planto eh planta planta en cuanto pueda mira un triángulo un triángulo con un armario le pone una puerta single luego lo petamos el armario nada mas que para pillar sitio sabes claro claro un armario un triángulo si si voy a picar un árbol con la piedra ni te compliques una vez tengas eso ya te pones a farmear por la main tengo globo pero va a hacer el casoplón ero es que no me lo se aun bien o hacemos un 4x4 pidón interni fuera si si y dame el codigo de la puerta Toma cogelo tu Vení, vení, que voy a cerrar la casa Me ha dado mucha Se han hecho, se han hecho un armario justo al lado de la nación Soy yo, soy yo Estoy haciendo puertas ¿Vienen para mí? Te lo baiteo si quieres Siete segundos el code ¿Viene? ¿Por qué ha muerto el destel? ¿Cuántos son? Son dos, son dos Es el Shelby, esos son los que hemos matado Te he dado mucha a uno y me ha dado mucha ¿Te has cerrado y eso? Sí He intentado baitar un rato para que se llegue a tiempo Vaya mucho me ha pegado, tío Tengo otro saco Barca, chavales, barca al lado de casa Me están disparando con arco ¿Pero la barca ahí ha abandonado o qué? ¿Dónde es? Solo todos los mismos esos, otra vez ¿Dónde están? Barca, barca aquí al lado de casa Están arriba de la montaña Se han hecho aquí uno de madera, eh Se están haciendo la base Voy, 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 voy Voy con lanzo Me tiran flechas ¡Hola! ¿Qué le he liado, chavales? ¡Doing Deep! ¿Sí? ¡Ja, ja, ja! ¡Me voy! Me ha tirado arriba, me ha tirado arriba ¡Me voy! Me estoy en la casa, tío Hasta arriba, dirección de casa ¿Tenía el sol que han matado? Sí, pero he matado otra casa aquí al lado Vale, este no me da tiempo a plantar mario otra vez, tío ¡Qué pesado, tío! Y encima piedra, hola ¿Eh? ¡No los veo! En... 40 ¿Para 40? En 40, en 40 ¿Sí? ¿No venían las flachas de la derecha? No, no, vienen de 40 De donde le echo yo el Going Deep A la casa ¡Ja, ja! ¡Vámonos! ¿Qué le has llevado, llevado? ¿Qué vas a hacerle al armario? Sí, componente, componente, juero ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¿Traes madera para hacer lanzas? Me gustan TSA, tío Tengo hacha, pero voy a un flechazo Tengo tres de vida Yo 19 ¿Este cae el armario suyo? ¿Tienes esto? Ten en torre Tengo un hacha, ¿pillo lanza? Sí, sí, lanzas, lanzas Píllate esto de todo ¿Qué? ¡Uh, piolé! Me parece Como es que no ha cerrado Menos mal que no ha cerrado Toma, date la hamper Al to.. Al to... Al toal por culo Toma, toma Toma ¡Viene alguien! ¡Claro, claro! Yo estoy cubriendo fuera. ¿Dónde ibas tú, tonto? ¡Balas! ¡Balas! ¡Tenemos balas, eh! ¡Balas de pistola! Si encontramos un revólver, ya sabemos. ¿Cómo lo aprendiste? No, el revólver no. ¡Balas de pistola! 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 ¡Hala! ¡A chuparla a otros! Yo también llevo bastante palmeo, ¿eh? Yo llevo tres arcos, ¿eh? Yo creo que sí. Hay mazo de combo. Si hacemos... Vamos a hacer tierdos, vamos a poner... Ya, bueno, yo y ahora nos quemamos tierdos y nos hacemos unas armas ya. Hay que ir con armas al túnel. Si no, nos van a matar. Voy a quedarse a dos más, aunque hay ahí logrado. Tore, tenemos que tener a alguien por aquí cerca. ¿Dónde es? No sé, pero tiene que estar porque han limpiado la eléctrica. No te preocupes, llevo David Bisba, me da aim. Si te doy. Míralo, está aquí. En 60. Picando chatarra. Se va por 80, ¿eh? Ese iba lleno, ¿eh? A ver si lo pillamos. A ver si lo pillamos. O sea, a la cueva, ¿en serio? Para abajo. ¿Vive en la puta cueva, en serio? ¿Me lo estás diciendo? No, se habrá escondido. Míralo. La ratilla. Esto lo hacemos bien deep, ¿eh? Con neocas. Oye, a lo mejor hacerlo por este lado. Ah, no, no. Esta no tiene... Esta es doble. Esta es doble. Esta es doble. Es una mini hueva. No, no. Esta es doble. Esta es de las grandes. ¡Eh! ¡Hit! Me ha dado. Pero él está tocadísimo. No... No... No. No. Necesitamos ayuda, chavales. Sí. Bocha, uno. Estamos en barca. Bocha, muerto. Al otro le he dado hit. Me lo ha matado. 12 de vida. Muerto Ahí viene otro, eh, en caballo Sí, lo he escuchado ¿Luz de hasta el del arco? Sí, el del arco, sí Hostia, casa, Wendy Hola 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 Estoy viendo con roquets Estaba hablando en silencio ¿Te has hablado en español? Soy yo, no Yo lo tengo muteo, yo le he dicho que ahora vengo con roquets Si lo mato, escúchame, trate Trate 30 cartuchos O sea, dale a castra por 30 Para dos puertas de madera Aunque yo creo que estás de chapa Hay azufre quemando, sí Si las siguientes puertas de madera le entramos, eh Puerta de madera siguiente, eh Estoy haciendo las ocas y las balas Eh, vamos con estos Sí, sí, venimos, venimos Saco picao A una puerta estoy, chavales, no me tardéis, eh Sí, yo ya estoy haciendo todo Escucha, Tore, yo estoy haciendo más aún Para bajar abajo, eh Me han cerrado, me han cerrado Me han encerrado, eh Estoy yendo para allá En verdad, si viene, nos hace un favor Si le abre el Tore Este en el último momento Lo va a intentar con la boca ¡Ah! ¡Ah! ¡Que son muchos! Son 3 o 4, eh Hay una barca aquí Sí, seguid campeando Seguid campeando, loco ¿Han puesto puertas chapa? Pues vamos, de la cueva Vamos al de la cueva, corre No, pero no haber hecho ruido Tengo 54 cartuchos Yo creo que con eso me da, ¿no? Sí, sí Voy para allá Me matan, tío Son dos teams fuera Bueno, que se peguen entre ellos Nosotros, o sea, nuestros... No, si serán del mismo team y todo Pues son unos cuantos, eh Dale, caña Se piran Creo que están siguiendo al daño A 20 vidas 17 A ver, tenía paja, eh No le tiramos todo Eso Mira lo que hay allí Eh, viene gente Mucha gente Son estos, ¿no? Yo estoy bajando Y no veo a nadie Ah, bueno Vosotros lo escuchamos Bro Si no tiene nada Ni armario La habéis fetado la puerta Carne ¿Quieres carne? Bueno, tenía Un cuerpo de STEMI Bueno Tiene el mío, chusco Escúchame, vamos a darle caña Que está todo muy parado Yo estoy llegando Voy por J9 ya Yo voy a haber servido a compo, eh Yo voy a aplicar algunas menitas Para poner los hornos Eh, ahí sí No hay Lo voy a hacer 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 Vale, estoy llegando a la caja Siguiente, siguiente, chavala Ahí viene a la caja Siguiente, siguiente, chavala Venga, hombre ¿Cuántas balas tiene? ¿Me puedo levantar y de agachado? Bueno, buena, buena Lutea ahí la Python Detrás, detrás tuyo Detrás tuyo Con ballesta Nada, te matan Son muchos Tírala, tírala Por ahí la Python Tírala Sí, pero bueno Pero no la Python ¿Qué tenemos ahora? No, no La tiraste No ¿Y por qué no la tiras? Si de ahí no sale vivo Estamos en medio Estamos en medio Tío, ahí está el mundo ¿Cuántos son? Cuatro, cinco Voy a ir al caminito este de tierra Y a ver si me traigo Los doscientos destras que faltan Yo me seguí Picando con el tío Yo estoy autorizado Un tío vigilado En un W21 En un 3x3 enorme Un tío 130 Vigilatores Lo tienes de cara No sé si Tiene arco Pongo el pecho Pongo el pecho Aquí va una ¿Qué haces? No sé ¿Querías un 360 o qué? O sea que la vais pillado Mira, si ahora mismo la base La base Lo único que tenéis que hacer Es que los hornos No paren de quemar Si falta metal Una mena o dos de metal Lo pone a quemar Un K de madera Venga Y sacala tier 2 Una vez tengamos tier 2 Es cuando salimos a picar fuerte Con armas Que ahora mismo llenarte un inventario Una fila Es tontería Si te pillan Hay mucha gente en el server Yo tengo que correr Ponerme otra cava Porque si no Alerta Ya tengo buzo Y alerta Al final me voy yo al agua Aquí también Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis Donde nos vemos Prímicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete si eres nuevo!